Ahí está. Exactamente. Oye, ¿esto es una viga de concreto? La hicieron para retener el agua. Como una represita. Una mini represa. Ah, ¿esto es la tinaja o qué? Este es la tinaja, te lo digo. Ah, qué belleza. Esta viga está súper limpia. Muy, muy limpia. Ah, miren nada más qué belleza. ¿Qué tanto de un metro, no? ¿Menos? Sí. Menos, no, menos. ¿70, 80? 70, 80 centímetros. ¿Es una tinaja natural? Sí, no llega a la metro. Aquí me bañé. ¿A poco? Allá por el 90. Ah, chingada. Entonces, tienes un buen tiempo. Afuera estaba 35 o 36 grados. Una calor horrible. No, aquí. Y aquí me metí a bañar. Ya venía yo de bajada. Y aquí me metí. Y aquí es donde está escurriendo, miren, también. Sí. Ahí se ve. Sí. Es el sobrante. Es el excedente de agua. Es el excedente de agua. Si le das hasta el fondo, ahí se ve el chorro de agua. Si le das el video hasta el fondo. Sí, ahí ya se ve el fondo. Ahí es donde entra el agua. Sí. Ahí baja y arriba. Sí, ahí se ve. Es correcto. Wow, está muy bonito. Y esta yo la descubrí yo solo hace allá por el 82, 83. Ya hace 40 años. Más de 40. Sí, pues el agua también está aquí rebosante. Por aquí se viene y escurre. Ok, pues el día de hoy, por lo pronto, este es un nuevo que no conocía y que me ha compartido generosamente, Román. ¿Sabes qué? Miren, para que se den una idea de qué tan estrecho está y hay que pasar así de la cartija. Ahí va, Román. ¿Se fijaron? Yo también no me voy a caer con las ganas. ¿Listo? Ahorita lo voy a dar. Ya tomé. ¿Vas a tomar el agua? Sí. ¿Quieres de él? Para porque no podemos. Sí. Ahí no cabemos. Ahí no cabemos la persona. Aquí no caben dos, pero en el tunelito solamente uno. Vamos a ver. Muy fresco. Muy fresca, ¿verdad? Sí. Y como todas las minas, llenas de barro. Acá como que hay una subida. Sí, tiene mucho barro. Ahí va, mire. Ahí va, Román. En cuclillas. En cuclillas. Imagínense. ¿Cuánto mides tú, Román? Uno, sesenta y siete. Imagínense yo con uno setenta y ocho. Once centímetros más. Ay, caracoles. Es un martirio. Ay, caracoles. Se siente el aire como aire acondicionado. Aquí, por la corriente que viene de ahí arriba. Y aquí está el, en el, la época del año que venga, siempre va a estar esta temperatura. Es una temperatura estable. Bueno, yo me he fijado que esa, esa característica de las minas, de las cuevas, de las bruitas. Que te mantiene una temperatura estable. Pero, por ejemplo, si allá afuera estuviéramos a cero grados. Aquí está calientito. Este, este, este aire que sientes fresco, lo sentirías calientito. Sí. Exacto. Porque seguirían siendo quince grados. Ajá. Los quince grados es fresco, ¿no? Sí. Pero, como te digo, lo sientes fresco ahorita porque afuera hace calor. Si afuera estuviera cero grados, este, aquí seguirían siendo quince grados. Sí. Sí, sí, es muy térmico. Sí. Muy bien, aquí vamos. Me chafió la, la linterna que traigo. Ahorita voy a ponerme otra. Sí. No sé qué le pasaría. A lo mejor como tenía mucho tiempo ahí guardada y no la había usado. Seguramente eso fue. Miren. Wow. Es lo que veo. Sí, sí, sí. No queremos ser un souvenir. Se llamaba. ¿Te acuerdas de Juan Enrique? Sí, ¿no? Ya caminó ahí, güey. Sí, quedó ahí. ¿Esta no tiene nombre hoy? ¿No le has puesto algún nombre? No, le has puesto nombre esta mina. ¿Esta mina? No. Wow. Miren nada más. No, muchas gracias, Roman, por compartírmela. Tú sabes que no soy de fregar la manteca. Está bien. Hay que regarla pero despacito. Sí, nada más para guisar. Así es. Miren qué. Para que usted y la riegas. Ahí párate y voltea, Roman, vas a estar a contraluz, nada más se va a abrir esta imagen, ¿de acuerdo? Gracias, Roman. Para todos, chicos, chicas. Para todos sus seguidores, seguidoras. Roman, hermosillo. Lo era. Lo era. Ni más ni menos. Lo era. Y no lo era, lo es. Lo era hace muchos años, güey. Muy bien. No. Gracias por ver el video.